Hace mucho, mucho tiempo, cuando el hombre y los animales no conocían a la fuente, el mundo comenzó a sobrepoblarse y la de los pies ligeros empezó a pensar qué hacer para solucionar aquello. ¿Qué hacer? Voy a tomar un mecate y haré que todos brinquen conmigo. Llamaré al hombre y a los animales, los retaré a saltar hasta que se cansen y mueran exhaustos. El que se dé por vencido, irá muriendo. Al primero que llamó fue al hombre, uno delgado, de cabello largo, que llevaba puestos unos zapatos de cuero. La muerte comenzó a brincar y le hizo una seña, invitándolo a entrar. Brinca y brinca el hombrecillo, burlándose de la muerte, con pito de molinillo, se quedó tieso e inerte. Al hombre se le acabó el aire y murió. Pero la muerte miró de reojo. Como dicen en mi pueblo, le echó el ojo de frijol a los zapatos que llevaba el hombre. Se los quitó con cuidado, ella se los puso y amarró sus agujetas de becuco. ¡Ahora que pasa el chango viejo! El chango enrolló su cola y corrió como un equilibrista sobre la rama donde se encontraba. Después se adentó de un salto. ¡Changuito de la selva oscura! ¡Mueve tu cola tismada! ¡Aunque grites como cura! ¡Te llevará la changada! Así pasaron, uno por uno, todos los animales a brincar, la reatacó en la muerte. Ella pensó que ya habían pasado todos. Comenzó a doblar y guardar su mecate, y en eso brincó del monte el Chapulín. ¡Anda! Dijo la muerte. ¡A ti comida de oaxaqueños! ¡Te traigo ganas! Y el Chapulín comenzó a brincar. ¡Baila conmigo este son, Chapulín bella figura! ¡Picaré con mi aguijón tu saltarina cintura! ¡Brinca el Chapulín, uno, cinco, ocho, diez días sin parar! ¡Y la muerte interrumpió y dijo! ¡Ah! ¿Qué se cree este? ¡Se está burlando de mí! Entonces le hizo mole. ¿Sabes qué es hacer mole con el mecate? Pues a decir la cuerda para que los que brincan se cansen más rápido. Pero el Chapulín jamás se cansó. ¡Y muy listo! Se paró en el mecate sin hacer ningún esfuerzo. Parecía que saltaba. Y cuando la muerte no pudo más, aventó la reta. ¡Se quitó los zapatos! Los tiró y se fue bien enojada. Al Chapulín, en cambio, le quedaron tantas ganas de brincar que se quedó brincando para siempre. Pero la muerte se enojó. Tiró los zapatos. Y se fue. Por eso dicen que cuando la muerte entra a las casas, no se le oye llegar. Porque sus pies son ligeros. Y no llevan zapatos. Y colorín colorado, este cuento será terminado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!